Tras las victorias de Barça y Atlético de Madrid, turno hoy para los blancos. Estreno liguero de los de Zidane en el Bernabéu frente al Valencia, uno de los equipos que, se presume, puede ser revelación esta temporada. Es un equipo muy bien organizado, es un equipo que defiende bien, es un equipo que últimamente lo está haciendo bien, entonces nosotros sabemos la dificultad del partido. Todos son elogios para el Valencia, pero... Estamos motivados con cualquier partido y cualquier rival. La motivación, dice el francés, de seguir ganando, de seguir marcando, de mantener el liderato logrado en la primera jornada. Y lo tienen que hacer atrás, sin Sergio Ramos sancionado, ni Barán lesionado. Y adelante, nuevamente sin Cristiano, que cumple el tercero de los cinco partidos de sanción que tiene. Por cierto, que si a alguien le quedaba alguna duda... Cristiano está aquí y no se va a mover de aquí. Porque, asegura, el portugués está encantado en Madrid. En cualquier caso, esta noche en frente, los blancos tienen al Valencia un equipo en auge desde que Marcelino tomó sus riendas. Llega, además, reforzado moralmente al Bernabéu tras su sólida victoria ante las Palmas y con los refuerzos de Jason Murillo, Joffrey y Condogbia.